Amigos de Galeras con Mirada de Mujer, me placer tener este invitado especial hoy en la tierra colorada. Se trata de un hombre que admiro, que sigo y sobre todo que dinamiza el territorio. Bueno, bienvenido Esteban Ríos, bienvenido a Galeras con Mirada de Mujer. No, muchísimas gracias señora Rita, la verdad que es un placer poder estar aquí con usted, con ustedes también, compartiendo las experiencias que estamos viviendo aquí en este territorio tan bonito como es Galeras y todo el tesoro incalculable que tiene esta tierra y su gente también muy bonita. Bueno, amigo Esteban es un creador digital, tiene una página muy especial y a ustedes lo identifican que se llama Viajando con Esteban, que tiene más de 50 mil seguidores y bueno, sigue dinámico en esa tarea. Pero bueno, más allá de eso, toda esa dinámica que genera en el territorio, ¿quién es Esteban Ríos? ¿Por qué se metió en este cuento y por qué nuestra sabana? Bueno, Esteban es una persona que ama el territorio, que le gusta mucho poder mostrar las cosas buenas de la región porque la tendencia de uno como ser humano es siempre mostrar como lo malo o hablar mal de la región teniendo tantos tesoros y debido a ese pensamiento decidí involucrarme en mostrar las cosas buenas de la región. Bueno, a raíz de esa situación que yo veía en la gente y que uno como romper eso y dije voy a mostrar las cosas buenas que tiene la región y me empecé a ir hacia el tema de los pueblos porque los pueblos a pesar de muchas decadencias que hay pues hay muchas cosas bonitas que mostrar y que tienen que rescatarse y valorarse. Exactamente, bueno y ahí nos unimos en ese sentir porque ustedes como saben Galeras con Mirada Mujer también dinamiza el territorio y sobre todo Esteban, ponemos en valor lo que se hace, nuestros oficios y nuestras... Sí, yo soy soternista, me gustan mucho los animales, la parte agropecuaria, pero por el tema de la página tratamos siempre de no desviarnos... De englobar este universo de una manera diferente. Esteban tiene algo muy particular y desde hace años que lo estoy siguiendo me ha llamado la atención cómo se involucra con la familia. ¿Por qué viajas con ellos? ¿Por qué los involucras en este cuento? Bueno, resulta que todo nace por la... el ver que yo salí al principio solo y en uno de esos recorridos prácticamente es más exactamente en la Ciénaga de la Leche, que es en Tolú, vi unos paisajes, vi un territorio muy bonito y disfrutando de esto solo. Fue una de las razones porque dije, de ahora en adelante voy a salir con mi familia para que ellos también vean el territorio y poder inculcarle a mi esposa y a mis hijas el valor que tiene nuestra tierra, en este caso Sucre. Y eso ha creado en ellas ese amor por los pueblos, ese amor por el territorio y eso ha generado un valor muy importante para nosotros como familia. Sí, yo veo que también ya toman la cámara y hacen algunos aportes, sobre todo una chiquitica especial que estuvo enfermita en estos días, pero que, gloria a Dios, ya está sanita. Así es. Bueno, Esteban, mi tierra colorá, ¿qué vienes a hacer acá o qué piensas hacer acá en ese universo de viajando con Esteban? Bueno, la idea es poder mostrar un poco de la gastronomía tradicional. Esa gastronomía que viene de una generación a otra y que verdaderamente hay que seguirla conservando, seguirla mostrando, aparte de otras cosas que estamos trabajando aquí con todo el personaje, con Eligio, que también nos está acompañando en este recorrido. Y bueno, esa es la idea, y mostrar un poco de lo que se está haciendo a través de la página Viajando con Esteban. Exactamente. Bueno, me imagino, señores, que van a ver nuestra arepa chorrea, en yucao, nuestra galleta criolla. Ya, ya, y bueno, no les digo más para que sea Esteban con su página pueda dinamizar y pueda mostrarle al mundo estos saberes, sabores y colores de nuestra tierra colorá. Ay, Esteban, gracias por visitarme, gracias por estar aquí y gracias por acoger la tierra colorá en tu corazón. Es un placer para mí, es un gusto poder estar aquí en esta hermosa tierra. Disfruto mucho venir a... están llenos de magia, están llenos de colores, están llenos de sabores, están llenos de gente hermosa, porque una de las cosas que siempre aprecio mucho de estos viajes es poder hacer nuevos amigos y poder afianzar esas amistades, porque todo esto, pues, lo más importante son las personas. Exactamente, bueno, ya saben, señores, bueno, bienvenido Esteban, viajando con Esteban a mi tierra colorá. Y los invito a que sigan apoyando este trabajo que está haciendo la señorita con Galeras, con Mirada de Mujer, y todo el trabajo que se hace para dinamizar y mostrar este hermoso territorio. Que con muchas deficiencias, pero por encima de eso, enseñar y darle valor a nuestra generación y a las generaciones que vienen, que nosotros tenemos mucho para enseñar. Bueno, gente positiva, gente del territorio. Gracias. No, con mucho gusto. Bendiciones para todos.